Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren en este momento. Hoy en este día de gracia y de bendición en que la Iglesia celebra la solemnidad de María, Madre de Dios, con la cual iniciamos este año y todos los años de nuestra vida dentro de la Iglesia, siempre en este día, el primero de enero, nos consagramos a la Santísima Virgen María y le consagramos el año en nuestra vida. Entonces quiero enviarles este saludo, uniéndonos a la oración que la Virgen María pidió en Medjugorje en el día de hoy y sobre todo orando por ustedes y por sus familias. Cuiden mucho sus familias. La familia dentro del plan de Dios es muy, pero muy importante. Es el santuario de la vida y del amor. Y muchas cosas que están sucediendo hoy en el mundo, precisamente es porque las familias han dejado de ser lo que deben ser en el plan de Dios. Entonces esta bendición en este primer día del año es para todos ustedes y sus familias, donde quiera que se encuentren. Y a los papás y a las mamás los invito a que ustedes usen ese don maravilloso que el Señor les ha dado por el sagrado matrimonio, que es el don de la oración por sus hijos. La oración de un papá y de una mamá por sus hijos tiene un poder impresionante. Entonces los invito a eso, queridos hermanos, en este primer día del año. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes, de sus familias y del mundo entero. Los bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, que tengan un feliz año, que haya mucha oración en sus hogares y oren mucho por sus hijos. Cuiden mucho su familia. Dios los bendiga. Amén.